Pienso que el sexismo tiende a ser discriminación sea para el hombre o la mujer viene siendo de repente cuando dicen que una mujer no puede hacer cierto trabajo cuando ponen a la mujer como símbolo sexual en alguna publicidad la crianza de los latinos también me parece muy sexista hay mucho machismo así que es lo que abarca todo eso lo que sea discriminación que un hombre no pueda hacer tal cosa una mujer no pueda hacer tal cosa por supuesto siento que un hombre y una mujer pueden hacer el mismo trabajo deberían ganar lo mismo bastante como dije anteriormente se promueve a la mujer como símbolo sexual y es muy es muy machista al respecto que no se dejen llegar por un pensamiento tan arcaico experiencia personal sí he escuchado comentarios bastante sexistas de quizás uno que otro familiar cercano hombres por lo general bueno también el área femenina bueno comentarios he escuchado por ejemplo de mi hermana que ella le dijeron que ella es piloto y entonces ella quería complementar su carrera con la mecánica de aviación y le dijeron que no que ese es de hombre que por qué se va a meter en eso que ese es puras cosas de hombre y ella no ella tiene que ser toda una dama he escuchado comentarios así no sé por lo general es si me gusta algo ah y que sí que por qué va a jugar fútbol que eso es de hombrecito que que debería ser más femenina esto y lo otro entonces siento ese tipo de discriminación en cuanto a de repente si a uno le gusta algo lo ven como como algo de hombres y no no permiten que uno uno pueda desenvolverse uno tiene muchas personas llegan a a guardarse o tener miedo de lo que realmente son porque en la misma en el mismo centro o lo que es la la familia empieza lo que es la discriminación creo que es la discriminación o o cuando favoreces a alguien por su condición sexual considero que a nivel social y personal sí pero en lo laboral no tanto porque sí siento que por su condición física hay trabajos que son más forzados y una mujer no debería realizarlos siendo que es la mejor manera de de realizarla por lo menos en Panamá que es un país latino una publicidad en la que se utiliza la imagen de la mujer es mucho más aceptada incluso por algunas mujeres a que hagas una publicidad en base a hombres creo que eso no sería tan atractivo creo que romper un poco el cascarón ya estamos en el siglo XXI y hoy en día no no debería haber esas barreras para lo que se propongan o lo que vayan a hacer bueno sí tengo amistades que que tienen un estilo de vida lo que es la música que es muy muy fuerte entonces oír canciones que no van de acuerdo a eso de una vez te catalogan como como que eso es de pato demasiado los homosexuales siento yo que son iguales que nosotros tienen sus oportunidades porque también estudian necesitan trabajar y y la verdad si si lo discrimina mucho para todo ya no se ve tanto como antes pero igual siguen sufriendo su su discriminación ey mira ganó el Barça 3 a 1 sí ah bueno ellos van ahora de primeros pero yo creo que el Real Madrid se va a ganar en esta liga o sea está difícil el Madrid metió 9 goles este fin de semana si vienen bien y vienen ganando bien el Barça le toca un calendario más difícil vamos a ver Sevilla y a ellos les toca ya Champions y le toca Sevilla y todos los equipos difíciles oye pero el Barça se ha puesto bien bueno defensivamente oye oye pero tú que vas a hablar de fútbol eso es para hombres como que es para hombres las mujeres hablan de otras cosas que cosas no sé cosas de mujeres de peluquerías no sé puedes hablar Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos que te parece guapo eso el corte de ellos no sé el Sevilla pero no ay por favor te parece guapo no sé si no si no no sé ni ni Gracias por ver el video.